Vamos a cambiar absolutamente de información y tenemos que hablar acerca de la expo más grande en mieles que se realiza en todo el mundo, que este año se realizó en Turquía. Turquía es el tercer productor y exportador de mieles del mundo. Perdón, el segundo, viene China, Turquía y después le sigue la República Argentina. Con presencia, por supuesto, de aquí de la provincia del Chaco, porque la delegación argentina contó con la participación de los ministros de aquí de la provincia, tanto de producción industrial preo, Sebastián Lifton, como también la ministra de Ambiente, Marta Zoneira. En este sentido, las mieles orgánicas de la provincia del Chaco y de nuestro impenetrable van ganando mucho terreno y son de las más codiciadas a nivel mundial. La verdad que, bueno, una agenda intensa durante toda la semana pasada. Hemos participado con el ministro Sebastián Lifton, con 10 provincias más, y por parte del Chaco también la participación de una de las grandes exportadoras con quienes tenemos una alianza estratégica, como lo es Mieles del Chaco y Argen Mieles, a través de la empresa Grúa San Blas, que están instalados en San Espeña. Hemos participado en esta Pimondia que nuclea a todos los países del mundo, vi anualmente, bueno, esta vez fue en Turquía, en Estambul. La verdad que con toda la participación, a excepción de China, que por COVID se le han prohibido la participación, 3.500 expositores, se hicieron paneles, más de 200 paneles de especialistas en el Congreso Científico, porque la Pimondia, además de nuclear al sector productivo y comercial, genera todo un... se presentan allí en el Congreso todos los grandes avances científicos y tecnológicos que se dan para el sector. Así que, bueno, hemos sido parte de eso. De hecho, en representación de la Argentina y de la provincia del Chaco, yo he sido conferencista, planteando el desarrollo de mieles orgánicas y el posicionamiento del Chaco y de la Argentina en este sentido, pero además las nuevas tendencias y los nuevos paradigmas que se vienen hacia la producción del mundo en mieles. Así que para mí ha sido un orgullo enorme eso. Bueno, se han logrado, como resumen de todo este proceso de Pimondia, hemos logrado consolidar para la provincia del Chaco y también las otras provincias, las nuevas otras provincias que han ido, la comercialización, los contratos comerciales para esta nueva campaña. Y en el caso del Chaco, a través de un importador de Alemania, se han logrado consolidar, cerrar los contratos comerciales para esta temporada de orgánicos, pero además el compromiso para las dos siguientes campañas de mieles orgánicas de la provincia del Chaco. Así que tenemos calzada toda la producción y de hecho hemos visto y lo que hemos hablado con cada uno de los compradores europeos y también de Estados Unidos y otros lugares del mundo, es que toda aquella producción orgánica de mieles orgánicas certificadas que hagamos de la provincia del Chaco y fundamentalmente de toda la región del impenetrable, tiene mercado garantizado con un precio diferencial como el que estamos teniendo hoy de entre el 35 y el 38% respecto de mieles convencionales. Así que la verdad muy contentos, hemos además cerrado enlace y articulación con laboratorios de la Comunidad Europea que tienen distribuidoras acá en Argentina porque queremos a partir de esta visita, y ayer lo hablábamos con el gobernador Capitanich, montar un laboratorio específico de mieles para todos los servicios de análisis que hay que hacer para el NEA, para la región NEA. El NEA hoy no tiene un laboratorio específico de mieles, nosotros lo queremos hacer en la provincia del Chaco, ya que el Chaco lidera la región NEA respecto a producción de mieles, así que estaríamos también avanzando junto al Ministerio de Producción y al Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación en la inversión necesaria para el montaje de este laboratorio que es tan necesario.